¡Suscríbete al canal! Pues bien, vamos a intentar contestar todo esto, aunque no voy a ser yo por así decirlo el que os dé las respuestas, sino que vamos a traducir una entrevista y vamos a resumir los puntos importantes de una entrevista que le hicieron a principios de verano a Darian, Community Manager de Supercell, ya sabéis que es la persona encargada de contestar siempre que hay novedades acerca de cosas futuras que se vienen en el juego, las entrevistas se las suelen hacer a él, así que vamos a traduciros esta entrevista, resumirla, porque bueno pues fue hace ya a principios de verano como digo y hasta ahora no os la había traído al canal. Así que bueno, mil perdones por ello, vamos a lo importante, a lo que hemos venido. En primer lugar vamos a hablar del Ayuntamiento 13, aunque luego contestaremos preguntas acerca de Clash of Clans como eSport, cuál va a ser la fórmula para, bueno ya sabéis que para la gran final de Alemania va a haber dos clanes que también viajen y que los van a votar la comunidad. Todo eso lo vamos a responder, cosas de la aldea nocturna, etc. Lo importante, tendremos Ayuntamiento 13 este año, le preguntaron así directamente a Darian. Ya sabemos que Supercell no suele contestar ni responder de manera tajante con un sí o con un no, pero lo que nos dijo en la entrevista es que bueno, que leyéramos entre líneas, así que pues tenemos que interpretar todo este tipo de declaraciones. En primer lugar, cuando le preguntan acerca del Ayuntamiento 13, lo que contesta es que de aquí a final de año, es decir, estamos hablando de 5 meses, contando que estamos en agosto, Clash of Clans va a tener dos actualizaciones y además nos dice más o menos cuándo pueden llegar a ser. Una será en otoño y otra en diciembre. Bueno, podría ser más o menos obvio pensarlo, se supone o al menos quiero pensar yo que la más grande será a final de año, que es más o menos cuando suelen hacer lo importante, suelen sacar actualizaciones tochas, por así decirlo, y que además si recordamos a principios de año, o sea enero de 2019 o en diciembre incluso de 2018, nos dijeron que este año va a haber dos grandes actualizaciones. Ya tuvimos una, ahora, bueno, pues habrá que ver la gran actualización que nos espera, aunque insisto, vamos a tener dos, una en otoño y otra en diciembre. Mediados finales de otoño, que es la información concreta que nos ha dicho, y para final de año, navidades, tendremos la otra. Entonces, con esto no nos quiere decir si sí o si no el Ayuntamiento 13, pero lo que nos ha querido especificar, y por eso creo que es importante leer entre líneas, y yo os pregunto qué pensáis vosotros también, es que nos ha dicho que no vamos a tener el Ayuntamiento 13 antes de octubre, es decir, que no quieren sacar un Ayuntamiento 13 antes de la final del Mundial de Clash of Clans. Por lo tanto, no ha querido negar que de octubre a diciembre puedan sacar un Ayuntamiento 13. Y para más Inri, contesta lo siguiente, nos llevó dos años y medio introducir el Ayuntamiento 12, después de que estuviera el Ayuntamiento 11, y no quieren dejar pasar tanto tiempo, es decir, no quieren esperar dos años y pico a sacar un nuevo Ayuntamiento 12, o sea, en este caso un nuevo Ayuntamiento 13, y además especifica que les gustaría sacar un nuevo nivel de Ayuntamiento cada 18 meses, más o menos. Es decir, que estamos hablando de un año y medio, más o menos también, para la salida de cada Ayuntamiento, en lugar de dos años, cada año tener un nuevo nivel de Ayuntamiento. También especifica que esto solo son, digamos, propuestas, que esto no significa que cada 18 meses tengamos un Ayuntamiento. Pero claro, pensando cuándo salió el Ayuntamiento 12 anterior, y que nos han dicho que en octubre, antes de octubre no va a haber Ayuntamiento 12, pero que habrá una gran actualización a finales de año, no quiero decir que vaya a haber un Ayuntamiento 13 100% confirmado este año. Pero, wow, la verdad es que está muy cerca. Además, aquí he de reconocer que, bueno, yo cuando hay mucha gente que ha estado especulando, y ha estado diciendo que sí, que íbamos a tener Ayuntamiento 13 este año, yo la verdad es que siempre me he querido y siempre me mantengo, pues eso, cauteloso en este tipo de información, porque no me gusta deciros cosas que luego no vayan a suceder en el juego. No quiero crearos hype para nada, pero sinceramente, esta es la vez que más cerca veo que sí que pueda haber un Ayuntamiento 13 en este 2019. Lo cual implica que, madre mía, qué año de Clash of Clans vamos a tener. No sé qué penséis vosotros, si esto creéis que puede inducir a pensar que vamos a tener Ayuntamiento 13 confirmado o no, pero la verdad es que las pistas están ahí y parece que, bueno, pues está más cerca que nunca. Otra cuestión interesante que se me olvidaba comentaros es que le han preguntado si vamos a tener una cuarta máquina de asedio, ante lo cual han respondido que seguramente sí, pero que de momento están trabajando en ello, que tienen varias ideas pensadas, ¿no? Por ejemplo, una de las más sonadas a nivel, digamos, de comunidad es una máquina que es subterránea, por así decirlo, ¿no? Que, no sé, como una excavadora que se sumerja por debajo de la tierra, ¿no? No sé, no sé muy bien cómo es ir el concepto, pero que, bueno, por ejemplo, han estado estudiando esas posibilidades, pero que de momento no han encontrado nada que digan, vale, esto es lo que queremos. Así que siguen trabajando en ello, pero seguramente veremos nueva máquina de asedio en Clash of Clans. Pero además no le preguntaron que, bueno, que si nos podían dar detalles sobre las prioridades en lo que está trabajando ahora mismo Supercell de cara a este final de 2019. Nos dicen que han estado muy orgullosos con las actualizaciones anteriores, tanto el paso de batalla como la operación de cielos despejados, ¿no? De cielos azules, pero que lo que están planteando ahora mismo, tras haber, digamos, arreglado, por ejemplo, lo de los cielos, ¿no? Lo de la Liga Leyenda, que era un, digamos, un lastre que tenían desde hace tiempo, ahora se están planteando crear nuevo contenido, pero un nuevo contenido de manera seria, pensando tanto mejoras para la experiencia del clan, que ha sido literalmente como nos lo han querido traducir, o sea, como nos lo han querido expresar, mejoras en la experiencia del clan, no sé en qué sentido se referirán, ojalá introduzcan nuevos modos competitivos para el clan, ¿no? O misiones que tenga que completar un clan entero, no sé, ya sabéis que yo siempre he propuesto un montón de cosas, al fin y al cabo, Clash of Clans es un juego cooperativo, no solo se centra en lo individual, sino que la esencia de Clash of Clans, a diferencia de los otros juegos que tiene Supercell, fundamentalmente es el trabajo en equipo, el trabajo de clan, y que, digamos, que investiguen, que mejoren y que trabajen en esa línea del clan y de la mejora conjunta, pues me parece que siempre va a ser un acierto. También han dicho que quieren hacer un poquito más de contenido de un jugador, no sé si se referirán a modo práctica o nuevas campañas de duendes, que, bueno, que son mejoras menores, por así decirlo, que no es tan mal, que nunca vienen mal, pero bueno, que creo que lo importante es, como digo, enfocarse en el primer aspecto que os he dicho. Además, sobre todo, quieren enfocarse en el eSport, lo cual, pues también nos parece, bueno, a mí en lo personal me parece maravilloso, ¿no? Porque ya una vez abierta la vereda de los deportes electrónicos en Clash of Clans, creo que, pues, ¿por qué no seguir trabajando en ella? Estamos viendo cada vez, progresivamente, nuevas incorporaciones en competiciones. Tenemos abiertas, gracias a la, digamos, a la fusión, a la relación y a la colaboración que está haciendo Supercell con ESL, ya sabéis, esta gran empresa que se encarga prácticamente de la mayoría de los eSports, ¿no?, a nivel mundial, pues están organizando torneos, hay uno, el último que han sacado es la ESL de Latinoamérica, torneos específicos para toda la ATAM, lo cual me parece también fenomenal. Entonces, bueno, pues quieren seguir trabajando en esa línea, no solo cuando acabe el mundial, sino seguir, digamos, investigando y pudiendo proponernos cosas nuevas en esa dirección. Respecto a los eSports, le preguntan también acerca de la final de Alemania de este mes, o sea, perdón, de este mes, no, ya veis las ganas que tengo, de este año, en octubre es la gran final, y le preguntan que cómo va a ser la opción de votar clanes. Ya sabéis que tenemos seis clanes clasificados, aunque este mes de agosto tendremos que ver cuál es el sexto clan, y los otros dos clanes que viajan a Alemania serán votados por la comunidad. ¿Y cómo va a ser esta votación? Pues bien, nos han querido decir que no todos los clanes podrán, digamos, participar e inscribirse a que la gente les vote, sino que ellos van a publicar, por así decirlo, una lista de clanes a los que se puedan votar, y bueno, pues allí ya la comunidad decidirá quién se merece, mejor dicho, ese pase a Alemania. También nos preguntan, bueno, le preguntan a él directamente cosas acerca también de las skins para héroes, y, porque esto creo que es un tema importante que muchos os puede beneficiar, le preguntan si tendremos contenido en relación a las skins, etc., para la gente que no compre el pase de batalla. Pues bien, nos han querido responder, de nuevo, no nos dicen un no tajante, pero contestan que quizás puedan sacar en la tienda algunas skins pasadas para que la gente las pueda comprar, pues imagino yo que por gemas o con lo que sea, imagino que las podrán adquirir con gemas, que es la idea que mucha gente les está pidiendo. Así que, bueno, no lo han querido confirmar del todo, a mí me parece que sería fenomenal, ya que, bueno, pues la gente que no se compra el pase de batalla no puede adquirirse esas skins, que de vez en cuando salieran en la tienda para que las personas que tienen un montón de gemas ahorradas puedan gastárselas en esas skins. Así que, si no sabéis qué hacer con las gemitas, ahorradlas por si en un futuro incorporan esto. Además, le han preguntado si en navidades tendremos skins temáticas con motivos navideños. Obviamente nos han dicho que no saben si van a sacar en navidades tres skins de golpe para los tres héroes, pero que seguramente sean temáticas, lo cual también me parece guay que cuando haya un evento, no solo en navidades, ojalá, por ejemplo, en Halloween sacase en alguna skin con esta temática, pues así le dan un poquito más de vidilla al juego. Y, bueno, pues pasamos por último a la aldea nocturna, donde le preguntan cosas como, bueno, pues están intentando trabajar por equilibrar cuestiones como el balance de las tropas, que en la aldea nocturna, tras haber salido el carbonizador, las tropas terrestres sufren más que las tropas aéreas, lo cual, como digo, están intentando trabajar en ajustar y que se mantenga un equilibrio en la aldea nocturna. Y también que, de momento, no tienen pensado sacar un nuevo nivel para el taller de constructor, que de momento es pronto y que están enfocándose sobre todo en la aldea principal. Así que, a grandes rasgos, estas son las ideas fundamentales de la entrevista de Darian, las cuales me parecen cuanto menos interesantes. Estamos hablando de que posiblemente tengamos un nuevo Ayuntamiento 13, mucho más Clash of Clans como eSport, novedades para las skins, no sé, una serie de cosas que creo que pueden estar fenomenal. Sinceramente, este año chapó por todas las mejoras y todas las actualizaciones que está habiendo. Y, de hecho, como nos han querido comentar, todavía quedan dos en estos cinco meses que faltan para acabar el año. Así que, bueno, eso es mi opinión. Creo que, sinceramente, se están poniendo las pilas muy bien por Clash of Clans y, por saber, como siempre, la vuestra tenéis los comentarios e intentaré también responderos en la medida de lo posible para saber, como siempre me interesa, vuestras opiniones. Un saludo enorme a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans Clash of Clans